Con este traje fresquísimo que es de lo más modernísimo sigo siendo lo que era la castita castañera y en la esquina de esa calle me pueden ver sin salvar que me estoy quedando la única, única, única es regular castañas, calentitas y en la izquierda recién tortas pruebe las luces que le gustarán castañas, calentitas llévenlas, lloraste cosas yo las doy bondad y yo regalas no hay hombre que no disponga de lo cuarto para castañas y al que le sabe en Quilonga lo pide más castañas, calentitas y el ar se las probará y repetirá por seguridad yo tengo un novio guapísimo que es la madre celosísima y que no se haga el muipillo separarse de mi ornillo y si acaso un parroquiano me echa un piroco al ponefrer para genuarle un escándalo cántalo, cántalo vuelvo a gritar castañas, calentitas y en la izquierda recién tortas pruebe las luces que le gustarán castañas, calentitas llévenlas yo las tengo hasta yo las doy bondad y yo regalas yo las tengo hasta yo las doy bondad y yo regalas